¿Qué es el crimen de Nicolás Fino Ocampo? ¿Qué es el crimen de Nicolás Fino Ocampo? ¿Qué es el crimen de Nicolás Fino Ocampo? Por el cual iba a pagar 500.000 pesos a este sicario que está detenido por la Policía Federal en el marco de investigación por el crimen de Ocampo. El crimen del socio de Lucas, el socio nuclear, se iba a llevar adelante el lunes pasado, a las 10 de la mañana. Antes llegaron las pesquisas de la agencia de investigación criminal para advertirle al SOS, para contarle y mostrarle las escuchas telefónicas y mostrarle cómo su socio planeaba matarlo pagándole a un sicario 500.000 pesos. No salgas amigo que te corres peligro. Fue resguardada físicamente el socio, está claro, de quien encargó el crimen. Y Lucas F, obviamente si ponen Nutrilab y Lucas F, salta el apellido por lo pronto, los medios lo están publicando así, pero nosotros vamos a respetar eso. Lucas F fue detenido hoy a la madrugada en una casona ubicada en un barrio privado de Rosario, de casa que le alquila a Oscar Popi Larrauri, ex piloto de Fórmula 1 en Argentina, y que tiene un ligame en Popi Larrauri también con el grupo dedicado a la banda de juego clandestino a la cual se sindica al senador Traffarri como jefe organizador de esa banda. Aquí lo impresionante es cómo se pudo desbaratar y evitar un crimen a partir de la contratación de un sicario, a partir de las escuchas telefónicas investigando otro crimen. Obviamente Lucas F de Nutrilab quedó detenido por tentativa de homicidio agravado por el pago de una remuneración para llevar adelante ese homicidio. Qué increíble, cómo llega una persona a llamar, hola, sicario, sí, tengo un trabajito para vos. ¿Cuánto me cobrás, maestro? Claro, ¿cuánto me cobrás por esto? ¿Qué? Por favor. ¿Cómo consiguen un número de un sicario, no?